Música Hay un montón de cosas, el esfuerzo, el valor que le dan a lo que hago, la verdad que siempre trato de dar lo mejor y quiero que los resultados estén a la vista y valoro mucho esta renovación. No, la verdad muy contento, venimos de 3 años en Lisboa y pasar a Sevilla era un reto también y sabíamos cómo era la ciudad y la verdad que se adaptaron muy bien y ahora están muy felices. Sí, sí, un hogar, muchos compañeros y la verdad que eso te hace mejor día a día. Conseguir logrando los objetivos que tenemos en mente, tenemos que seguir peleando todo lo que nos toca y yo creo que lo vamos a recompensar con algún título si Dios quiere y esperando con muchas ganas eso. Es una familia, un grupo de amigos que en la cancha estamos todos unidos, somos hermanos, si bien después afuera cada uno tiene sus amigos pero creo que cuando estás en el club somos todos hermanos y es eso. Yo desde el primer momento que llegué a la pretemporada lo sentí, si bien me junto con ellos pero porque somos de Argentina, tenemos esas ganas de juntarnos, de tomar un mate, de charlar y la verdad que es muy lindo y también te ayuda al día a día. El objetivo tenemos mucho, por ahora estamos ahí en la liga y queremos pelear hasta el final, dar pelea y lograr cosas importantes que eso también hace que el club crezca y uno también. Sí, sí, yo creo que somos un plantel muy grande y de muchos buenos jugadores, creo que al que le toca entrar siempre da lo mejor y por más que tengamos bajas a veces no se siente mucho eso. No sé si me lo han ganado o no, pero yo creo que ellos han visto que yo entrego todo, que siempre juego al 100 y no me guardo nada. Siempre uno chiquito sueña primero con llegar a la selección que es lo más grande para un futbolista, representar la camiseta de tu país es algo muy lindo y después ganar un título eso lo coronas con mucho orgullo. Y la verdad, después de 28 años sin ganar una Copa América, la verdad que fue una felicidad muy grande. Sí, yo he jugado en distintas posiciones y siempre trato de darle el máximo, si bien te puede salir bien o mal, pero nunca dejo de dar el máximo. Donde me necesiten puedo jugar. Sí, yo creo que la mayoría de la gente opina sin saber lo que le pasa a uno. La verdad que ser futbolista no es fácil, todo piensa que porque estás en la cima ya tenés todo, no tenés problema. Y la verdad que cada jugador tiene su problema y la verdad que es muy difícil también llevarlo, llevarlo al campo. A veces te salen bien, a veces te salen mal, pero llevarlo al campo es muy difícil. Mira, tengo varios momentos, pero debía elegir dos. Del momento que me la puse, sabía lo que quería y que estaba muy feliz. Y después el gol del derbi, que marcaron en el derbi, es algo también, es algo que soñás. Digamos, también en la grada se siente también lo mismo que cuando jugás en Argentina, tienen la misma pasión. Y eso a uno lo hace jugar mejor, lo hace levantar y la verdad que el apoyo de la gente se siente. Decirle que sigan apoyando como nos siguen, que nos sigan alentando, que nosotros vamos a dar el máximo. Y que si estamos todos unidos, vamos a lograr grandes cosas. Y que si estamos todos unidos, vamos a lograr grandes cosas.